Una vez que se cosecha la piña, se realiza un proceso de triturado en el suelo y esos desechos quedan ahí. Entonces, en ese manejo técnico se está haciendo algo incorrecto o algo antitécnico, por decirlo así, porque producto de esos azúcares, de esa materia orgánica, se realiza la reproducción, no de miles, de millones de moscas, las cuales son hematófagas y posteriormente a reproducirse se dirigen a las ganaderías, causando afectación al ganado vacuno, al ganado porcino, caballar, perros, gatos y obviamente también a los trabajadores, porque es imposible poder trabajar en esas condiciones. Se toman medidas, paños de agua tibia, digo yo, a este problema que no tiene una solución definitiva, y de ahí a acá no ha pasado absolutamente nada, Edwin. En ese lapso de tiempo, los productores seguimos perdiendo plata, porque justamente ayer conversaba con un ganadero, me decía, antes producía 130 litros de leche, ahora estoy produciendo 40 litros de leche. Antes un animal ganaba 500 gramos de peso, ahorita está perdiendo peso. Entonces, sí quiero ser enfático que no es un tema de la comunidad tratar de afectar a la empresa, es un tema que estamos teniendo una afectación ambiental, productiva, económica, sanitaria, porque la mosca es un vector que transmite enfermedades y todo este contexto es una total vulneración de derechos. Entonces, además del tema ambiental, nosotros también vamos a tomar otras medidas, porque, como repito, nos sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados y seguimos teniendo afectaciones económicas. Gracias. 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 Gracias.